Hola, buenos días. Vamos a la calle de Caracas para el comercio estudiantil. Nos estaremos grabando un video hoy. El frío al estilo, estamos muriendo el frío. El carro es frío. Claro, nada. Me llegué hasta aquí. Vamos a tirar el video. Andando a Caracas, señores, sí, señores. Mano, dale, claro, un frío del diablo que no juega, oye. Nosotros somos medio tukis. Vamos por la calle caminando con los teléfonos en la mano. Llega, mamá. Llega, porque nos pecan el teléfono. Vamos a ver que está activo. O nos quitan el teléfono. Espero que les guste el video. Compártelo en like. Lo subiré. Apenas llegas. Apenas llegas. Vamos aquí. Maldiadas hacia Caracas. Viviendo a todos los estudiantes. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Va, dale, dale! ¡Ve, dale! ¡Veigo! Aquí tenemos a Cancelero. Aquí vamos a la paradise. de Caracas, en esta noche tan hermosa, aquí medio ronco, pero así lo amo. Para que les guste, cuando estemos en Caracas estaremos grabando más cosas. Para que les guste, cuando estemos en Caracas, en Caracas, en Caracas, en Caracas, en Caracas, en Caracas, en Caracas. Para que les guste, cuando estemos en Caracas, en Caracas, en Caracas, en Caracas. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No me quedo aquí que la caiga el impiso arriba! ¡Mucho! ¡Ahhh! 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 ¡B Geschäft! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!